Blogs número 4 Todos aquí vamos, vamos adentro a ver qué tal, toda la casa Muchas cosas en el piso Chotilladero Todo lo que hay aquí adentro, pero no veo que nadie vive aquí Solo es puro cosa tirada y todo Pero yo no me acuerdo que había muchas cosas aquí en el piso Entonces creo que si hay alguien aquí Viviendo a veces Porque yo la verdad no me acuerdo viendo todas esas cosas aquí en el piso Tiradas y luego hay una maleta también Esa maleta no la he visto ahí Desde el día que lo movimos aquí Y hay cosas que si hay Movimiento Entonces esto sí es algo que A lo mejor hay personas viviendo aquí Bueno aquí voy a dejar esto porque no No me gusta tocar las cosas Y luego me puede afectar mi cuerpo En las cosas que son bien Como se dice Bien viejas Cosas que me puede reaccionar con mi cuerpo mal Entonces voy a dejar todo esto aquí Porque esto no es Es parte de nuestra casa pero no De esto, de este lugar No es de nosotros Entonces No podemos hacer nada con esto Y lo voy a dejar aquí Cerrado Con la puerta cerrada digo Y ojalá que no hay personas aquí Haciendo lo mal Cosas y viendo Y lo que estamos haciendo allá dentro de la casa de nosotros Entonces aquí se va a terminar el video Y ojalá que les pase bien todos ustedes Que le den Todo lo que puedan Tratan de hacer todo lo Lo positivo que puedan hacer en sus días Y la vida sigue No importa lo mal que se vea Y todo lo que es En lo malo, lo bueno Hazlo de hacerlo positivo Porque Nunca sabes cuando es el día que te vas a ir Siempre tienes que darle gracias a Dios en cualquier cosa Cualquier día que Que te levantes Que te duermes Siempre tienes que darle gracias a Dios Porque todo es por Él Por eso estamos aquí viviendo No hay muchas personas que No creen en eso No hay muchas personas que creen en otras En otras cosas como la Yo he escuchado que personas Creen en la santa muerte No sé muchas de esas cosas De la historia de De la santa muerte Pero ahí es algo Oscuro Más lindo Entonces No es Yo solo creo en Dios Es todo lo que yo puedo decirles Porque yo la verdad no creo En otros dioses Yo solo Hay un Dios para mí Y es El único que tenemos Que es el Dios Jesucristo Y es el único que yo creo Que es nuestro Dios En la verdad Porque Él me ha protegido muchísimo En cosas que No puedo decirlo Pero son cosas De que yo puedo Que no puedo Dijirles a nadie Porque estas cosas Que a mí me ha pasado No lo puedo decir Y eso lo voy a comprar Solo conmigo Yo solo Porque Él me ha ayudado muchísimo Y en todo lo que Hemos Pasado Con mi mamá Y mi familia Eso se lo agradezco mucho a Dios La pura verdad Y yo Si un día Me hubiera como Haciendo rico O algo así Yo de verdad Le hubiera dado La comida A las personas Que están ahí afuera Dándoles dinero Que se le mienta bien Que se vayan De Los que están ahí afuera Porque No sé Cómo las personas De afuera Están luchando tanto Ayuzgando sus vidas Están en el calor Especialmente en Dallas Cómo está en el caliente Y eso Me afecta mucho Viendo a esas personas Cómo están sufriendo muchísimo Y no sé cómo se siente Pero yo sé que se siente muy feo Estando afuera Sufriendo del calor Con hambre Luego con los niños Que quieren De comer Entonces un día de estos Como Todavía Con mucho dinero Y que tengan Todo lo bueno Voy a tratar De hacer un video Para ustedes Que sea Algo más Que yo pueda hacer Con todas Las personas Que están afuera Porque no La verdad Tejas está Como está En los tiempos Ahoritas Con la coronavirus Que todo Se afectó Todo Todo este lugar Se ha cambiado Todo el mundo Que ha cambiado Digo La verdad Mente Que sí Entonces voy a hacer Lo más posible Para Ojalá un día Puedo enseñarles Cómo Cómo las personas Sufren mucho De Todo eso Ojalá que un día Puedo hacer eso Con ustedes Para que ustedes Vean Y sí Eso es Creo que es Todo lo que Tengo que hablar Con ustedes Entonces Este es el adiós Que les voy a decir Y los veo En el En el otro Primero En el próximo Diveo Más de mí Más de mí De los compas Entonces Adiós Que les vayan bien